Encuentra tu pareja ideal con nuestro buscador. Te acercamos a esa persona que más se ajusta a tus gustos. A ver, preferencias de búsqueda. Yo soy hombre y busco mujer. Edad entre 25 y 30. Color de cabello, castaño. Color de ojos, verde. Estatura, 1,60. Peso, entre 50 y 55 kilos. Distancia máxima de búsqueda. Distancia máxima de búsqueda. Distancia máxima de búsqueda. Gracias.